Recibe un cordial saludo, soy Angelo Rico, director de Experium.es. Son cuatro las variables, son cuatro los drivers, que muy probablemente durante los próximos meses, o incluso durante los próximos años, determinarán los movimientos de los mercados financieros. Presta mucha atención porque a continuación recibirás una clase magistral de economía. Recibirás un chute de información que yo personalmente tardé muchos años en adquirir y muchos años en construir. La primera variable o el primer driver, y esto es muy importante porque las variables que voy a mencionar a continuación, determinarán si estamos cerca del final de un movimiento al CIS en los mercados, o lo que es lo mismo, determinarán si estamos cerca de la próxima crisis bursátil y también de la próxima crisis económica. En ese sentido, la primera variable o el primer driver que yo quiero que comprendan y entiendan, es el aplanamiento de las curvas de tasas de interés. Este es un concepto que es muy difícil de entender, sobre todo para las personas que apenas comienzan en los mercados, o para las personas que no tienen conocimientos básicos de economía o conocimientos básicos de finanzas. En esencia, cuando hablamos del aplanamiento de las curvas de tasas de interés, estamos haciendo referencia a las tasas de interés de corto plazo y también a las tasas de interés de largo plazo. En términos generales, las tasas de interés de largo plazo se mantienen por arriba de las tasas de interés de más corto plazo o incluso de mediano plazo. Es lógico que un tipo de rendimiento o una tasa de interés de una operación de crédito o de un activo financiero que vence en 10 años, es bastante lógico que esa tasa de interés a 10 años esté a un nivel superior que una tasa de interés de un título o de una operación de crédito que tiene vencimiento en los próximos 6 meses o el próximo año o en los próximos 2 años. Las tasas de interés de largo plazo tienen que estar por arriba, por simple lógica económica, de las tasas de interés de más corto plazo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Si nosotros observamos un gráfico de rendimientos de tasas de interés y hacemos un comparativo entre las tasas de interés de largo plazo y el rendimiento de las tasas de interés de corto plazo. Si nosotros observamos un gráfico, veremos que el comportamiento de la tasa a largo plazo es este y al mismo tiempo observaremos que las tasas de interés de corto plazo comienzan a ser estas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más se ajustan los tipos de interés. En este momento estamos observando una convergencia, un acercamiento entre los tipos de interés de largo plazo y los tipos de interés de corto plazo. Uno podría decir, pero a mí esto para qué me importa. Esto es importante porque el hecho de que las tasas de interés de corto plazo estén subiendo y se estén acercando a las de largo plazo indica que los mercados financieros, pero específicamente o en primera medida, que los mercados de dinero, paulatinamente se están ajustando o paulatinamente se están contrayendo. ¿Esto por qué está ocurriendo? Por supuesto, existen muchas razones por las que esto está ocurriendo, pero la razón principal a escala global, la razón principal por la que este evento económico está ocurriendo es porque la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, está comenzando a implementar una política monetaria contractiva de manera gradual. Recordemos que después de la crisis financiera del año 2008, la forma en la que la Reserva Federal y otros bancos centrales alrededor del mundo intentaron combatir esta crisis financiera, fue primero reduciendo a cero los tipos de interés, segundo emitiendo toneladas de dinero para inundar los mercados de dinero y prevenir que los activos, como acciones, bonos o materias primas, continuaran cayendo de precio, lo tercero que ellos hicieron fue realizar compras directas en los mercados, por ejemplo, la Reserva Federal con su propia masa monetaria compraba activos bursátiles, de esta manera los adquiría y al mismo tiempo entregaba dinero a los emisores de esos activos o a los tenedores de esos activos. Esta fue la forma en la cual se combatió la crisis financiera o la crisis ocasionada por las hipotecas subprime a partir del año 2008. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Y esto irá encadenado con lo que veremos a continuación. Sencillamente, la Reserva Federal está comenzando a subir los tipos de interés y al mismo tiempo está contrayendo la cantidad de dinero que emiten a la economía. Es decir, los niveles de masa monetaria, los niveles de líquides se están comenzando a contraer y esto tiene un impacto directo en las tasas de interés de corto plazo. Y es por este motivo que las de corto plazo se están acercando a los tipos de interés de más largo plazo. Para los mercados financieros, esto es importante. ¿Por qué? Porque los mercados financieros suben en gran medida por el apalancamiento. Es decir, un inversionista particular, una empresa, un trader, un banco de inversión o quien quiera puede comprar activos en los mercados financieros tomando dinero prestado. Casi el 80% del mercado en este momento está sustentado en el apalancamiento. Es decir, el 80% de las operaciones de compra en los mercados están asociadas a operaciones de crédito o a operaciones de apalancamiento. En este sentido, para que vayamos encadenando conceptos. Si estamos diciendo que los tipos de interés de corto plazo están subiendo Y estoy diciendo al mismo tiempo que el 80% de las operaciones, específicamente de operaciones largas o de compra en los mercados, están asociadas a operaciones de crédito o a operaciones de apalancamiento. Es fácil comprender o entender que si suben los tipos de interés de corto plazo, esto será negativo para estas operaciones con apalancamiento. Si yo tengo un crédito, es lógico que no me conviene que los tipos de interés, especialmente de corto plazo, porque el apalancamiento en los mercados financieros es de corto plazo. Es lógico que esa subida en los tipos de interés no me conviene. Y que incluso si los tipos de interés comienzan a subir de manera excesiva, tendré que deshacer mis operaciones en los mercados financieros. Entonces, una primera variable negativa para los mercados y que tiene que ver con un aspecto fundamental para los mercados, los tipos de interés. La segunda variable que yo quiero que observemos tiene que ver con el crecimiento económico, específicamente de los Estados Unidos. Y cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando de PIB, pero al mismo tiempo tiene que ver con la tasa de desempleo. También en los Estados Unidos. Es la primera vez, y escúchenme bien esto por favor, es la primera vez que la tasa de desempleo de los Estados Unidos se sitúa en un nivel inferior a la tasa de crecimiento económico también de los Estados Unidos. En este momento, la tasa de desempleo se encuentra en el 3,9%, en tanto que el crecimiento económico se sitúa en el 4,1%. Es la primera vez en 100 años que la tasa de desempleo en los Estados Unidos es inferior a la tasa de crecimiento económico también de ese país. Porque esto es importante, esto lo que quiere decir es que los Estados Unidos de América, que es la primera potencia mundial, está creciendo a máxima capacidad. Está creciendo tanto su economía que la tasa de desempleo es muy inferior a la tasa calculada de desempleo estructural. ¿Qué es el desempleo estructural? Cuando hablamos de desempleo estructural, estamos hablando de aquellos desempleados que no están trabajando, no porque no existan empleos para trabajar o porque no tengan ofertas de empleo. Estamos hablando de desempleados que no trabajan porque no quieren, porque no pueden o porque no lo necesitan. El desempleo estructural en los Estados Unidos está calculado en más o menos el 4,5%. Ahora dije 5%, pero en realidad es el 4,5%. La tasa de desempleo real se encuentra en el 3,9%, muy por debajo de la tasa estructural. ¿Esto por qué es importante? ¿Por qué esto es relevante comentarlo? Porque una tasa de desempleo tan baja, acompañada de un elevado crecimiento económico en la primera potencia mundial, lo que nos está indicando es que muy probablemente durante los próximos meses y durante los próximos años, veremos en esa economía, en la economía americana, presiones inflacionarias. La inflación es muy importante. La política monetaria tiene dos objetivos principales. Es decir, favorecer el crecimiento económico y prevenir la aparición de presiones inflacionarias o lo que es lo mismo, prevenir que los precios de la economía suban demasiado rápido. Y cuando hablo de precios de la economía, no estoy hablando únicamente de los que tienen que ver con la canasta familiar como los alimentos o lo que tiene que ver con elementos duraderos de la canasta familiar, como autos o como electrodomésticos. Cuando hablamos de precios en la economía, también estamos hablando de los precios de los activos financieros. Es decir, uno de los objetivos de la política monetaria es prevenir que ocurran burbujas financieras. Burbujas como la de las hipotecas subprime en el año 2007 y 2008 o burbujas como la tecnológica durante la década de los 90. En esencia, ¿qué quiere decir esto? Que es muy probable que la Reserva Federal, que el Banco Central de los Estados Unidos, está monitoreando estos datos muy de cerca. Y ellos van a comenzar, como de hecho ya lo están haciendo, van a comenzar a utilizar todos los instrumentos de política monetaria que están a su alcance, que están en sus manos, para prevenir que ocurra la inflación. Y la inflación es el cuarto elemento de este análisis que les estoy comentando. La inflación es importante porque ya tenemos dos elementos que pueden ocasionar o que pueden permitir la aparición de presiones inflacionarias. Si eso ya está en los cálculos de la Reserva Federal, como de hecho ya lo están, ellos lo lo que comenzarán a hacer es subir los tipos de interés y al mismo tiempo comenzarán a reducir la cantidad de dinero que emiten a la economía. Esto es importante, como dijimos, casi al principio de este análisis. La variable más importante para los mercados financieros es el dinero. Y el precio del dinero son los tipos de interés. Entonces tenemos tres elementos muy importantes. Los precios de los activos financieros están en máximos históricos. Y podemos hablar del índice industrial Dow Jones o del índice Standard & Poor's 500. Los precios de los activos financieros están en máximos históricos. Al mismo tiempo, la cantidad de dinero circulante en la economía, la liquidez que circula en la economía, se comenzará o se está comenzando a contraer. Y al mismo tiempo, los tipos de interés, que es el precio del dinero o el precio al cual yo me puedo apalancar con dinero, los tipos de interés están comenzando a subir. Claro, si la variable más importante para los mercados financieros es el dinero y los tipos de interés, estamos hablando de una serie de variables fundamentales, de una serie de variables macroeconómicas que muy probablemente ya están comenzando a jugar en contra de los mercados financieros. Sin embargo, la subida de los tipos de interés o la paulatina desaparición de los excesos de liquidez en la economía y en la bolsa. Sin embargo, per se, estas dos variables no causarán la próxima crisis bursátil o la próxima crisis financiera. La próxima crisis financiera vendrá disfrazada de cualquier cosa. En esencia, lo que aquí yo les acabo de mencionar son cuestiones fundamentales, son cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía, son cuestiones sobre las cuales nosotros no podemos tomar decisiones concretas para operar en los mercados financieros. Como siempre lo he dicho en los seminarios o incluso en algunos videos publicados en este canal sobre variables fundamentales o sobre factores fundamentales, nosotros no debemos tomar decisiones de trading o de inversión, nosotros solamente podemos tomar decisiones a través de variables que tengan que ver con el análisis técnico o con el análisis gráfico. Entonces, estas son las variables fundamentales. Esto será lo que haga mover por debajo de la mesa a los mercados. Lo que no sabemos es por dónde se romperán los mercados. En el caso de la crisis de 2008, los mercados se rompieron fue a través de los títulos subprime de hipotecas. Estas se rompieron porque los tipos de interés comenzaron a subir y un mercado que estaba excesivamente apalancado explotó. Pero lo mismo ocurrió con la crisis tecnológica de la década de los 90. Era un mercado muy apalancado y cuando los tipos de interés comenzaron a subir, ese mercado también se rompió. Ya sabemos las cuestiones fundamentales, ya comprendemos cómo funciona esto. Ahora lo que debemos comenzar a comprender y entender es por dónde se podría romper el mercado. Es cuál podría ser el catalizador de la próxima crisis bursátil, es cuál podría ser el próximo impulsor de una crisis en los mercados financieros. Y por supuesto, si nosotros tenemos esa información o llegamos a las conclusiones correctas, es bastante probable que podamos tomar buenas decisiones de trading, de inversión y que podamos lograr metas financieras a través de las bolsas de valores, a través del mercado de acciones, a través del mercado de bonos, índices bursátiles, materias primas y divisas que es el mercado forex. Aquí tenemos una variable importante que debemos comentar, ya que los mercados financieros están muy apalancados. Es importante saber, la mayoría de las emisiones de deuda pública y de deuda privada a escala global tienen vencimiento entre el año 2019 y 2020. Por lo tanto, si nosotros tenemos estas variables como tipos de interés al alza o como reducción de la liquidez en la economía a escala global y ahora le sumamos que el grueso de los vencimientos de emisiones de deuda pública y de deuda privada se concentran entre el año 2019 y 2020. Nos damos cuenta que tenemos un cóctel explosivo para los mercados y que tenemos un análisis muy importante que hacer para los mercados. Entonces lo dejo hasta aquí, no me quiero extender más. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Como siempre, si esta información te ha parecido valiosa, pulgar arriba y a compartir en tus redes sociales. Si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas, con las inversiones, con el trading, con la economía o con el emprendimiento, por favor escríbelo abajo en los comentarios. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerda también realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás abajo en la descripción de este vídeo. Les pido muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, haz clic de este lado.